a las invariables no también así que el temario es buenos días Mel de manera progresiva o progresivo es el temario no vamos de lo más simple a lo más complejo pero sí yo les pido que no se ausenten mucho de clases por ahí porque ya a partir del tema anterior es que los temas van de la mano se relacionan bastante ya está vamos buenos días nuevamente por aquí sigo con la imagen del Bicentenario estamos de aniversario 48 años que se cumple sí o la academia APO cumple 48 años cuadragésimo octavo aniversario y pues este mes nosotros realizamos actividades que de un tiempo acá ya pues este academia por ejemplo se va separando no debería separarse porque el aniversario realmente es de la academia no más que el colegio el colegio surgió después no muchos años después la academia es quien está de cumpleaños pero cosas peculiares no o casos peculiares que los que participan más somos de colegio y debería ser de manera equilibrada colegio y academia no repito quien está de aniversario realmente es la academia cumple 48 años el colegio apareció después no después de más de 20 años entonces realmente el cumpleaños es para la academia para el ciclo académico y antiguamente había más concursos que eran interesantes no había torneo de ajedrez sabía el cruciapo que era un clásico te entregaban un crucigrama gigante para que tú en casa lo resuelvas lo desarrolles y lo traigas y luego se sorteaba y entre los sorteados se revisaba si estaba bien no y había regalitos premios el famoso concurso interno que no sé si se dará ahora en los últimos años se metió como una especie de concurso donde similar a lo de los de los que más sabe si puede concurso donde se enfrentan los grupos tres o cuatro equipos no pero antes era concurso interno de conocimientos eran tres días de exámenes un día era aptitud académica tipo los simulacros el segundo día era matemáticas y el tercer día era humanidades y se promediaba las notas y los primeros puestos ganaban becas no para el siguiente año becas y semi becas no me refiero para el siguiente anual sino para el ciclo repaso que es un ciclo que comienza en diciembre que también es relativamente pues costoso no el ciclo porque paga según la cuota los dos meses y medio aproximadamente y pues así muchos chicos se beneficiaban no por los conocimientos que tenía entonces era interesante pues ver la competencia del alumno solamente por la beca o semi beca sino pues esa competencia dividida en campos rb y rm conocimientos o matemáticas y ciencias no y letras y ver cómo están los chicos y su avance no así que era peculiar un examen fuerte obvio no entonces era también parte las actividades de APU aparte del campeonato que se daba en junio en un tiempo sería un agosto aparte de la festi danza también que se invitaba a academia para que participe a las caminatas era un mes muy activo bastante activo diría yo por ahora como todo es virtual entonces solamente estamos quedando con lo que es creatividad literaria la composición de los fans hay que también se está invitando academia y la declamación si hay chicos que declaman también podrían participar no pero yo les propongo que le pregunten al profesor de literatura él tiene el correo me parece las declamaciones se envía un vídeo recitando un poema peruano el segundo test de ortografía que está en espera todavía así vamos a ver si se ven está a mitad de tiempo viene el segundo test vamos a ver dependiendo cómo vamos con el tiempo de explicación y hoy comenzamos con el tema de determinante rápidamente si este grupo es extenso lo que no sé es que si en esa ppt en blanco había dejado un videíto que creo que no se ha grabado me parece y se ha saltado nada más ya a ver más adelante viene más vídeos así que no nos preocupemos a ver los determinantes son varios integran este grupo los artículos que incluso yo los separo y aparte no los estudios porque tienen casos particulares los numerales aquellos que indican cantidad exacta incluso hay tipo de numerales los ordinales cardinales múltiplos fraccionarios los indefinidos indican cantidad inexacta los procesivos me dan idea de pertenencia mi tú su mi libro tu libro nuestro libro los demostrativos me dan idea de ubicación del ser en el espacio este ese aquel como verás son varios meses que aquí nada más en listado dos o tres de cada uno no pero son bastante los famosos determinantes ahora lo que sí te voy a indicar en lo siguiente numerales indefinidos que no está en el cuadro demostrativos posesivos si yo los estudio como palabras son palabras las que tienen doble conducta es decir tienen doble comportamiento pueden modificar o pueden reemplazar si modifica el sustantivo determina el sustantivo determinante se ubican generalmente antes del sustantivo pero también puede ubicarse después no según la oración pero siempre están pegados al sustantivo antes o después ahora pero si no hay sustantivo y estas palabritas están en la oración se asume que son pronombres ojo si estas palabras se ubican antes o después del sustantivo determinante pero si no hay sustantivo a quien modificar entonces están reemplazando y si reemplaza son pronombres existe pronombre demostrativo posesivo numeral sí sí existen por eso les decía vamos a relacionar con el tema de pronombres para que sea más rápido el avance los artículos si los separo porque ellos tienen ciertas características son peculiares que ahora veremos ya está determinantes no palabras que van delante al sustantivo a veces van después depende la situación en la mayoría de casos van antes para concretar su significado y como son modificadores directos del sustantivo concuerdan en género y número al igual que el adjetivo mira el adjetivo también ojo modificaba directamente al sustantivo y por eso la concordancia debe concordancia debe concordar con el sustantivo en género y número similar aquí se parecen a en cuanto a la función ambos adjetivo y determinantes son md en cuanto a la función en cuanto a significados si hay diferencia pues el adjetivo que es un calificador el determinante no este no es un calificador este indica otros significados no indica calificaciones sino indica cantidades exactas o inexactas indica pertenencia posesión ubica al ser en el espacio o simplemente es un presentador ya son otros significados y lo que voy a hacer es para definir aquí una perpetuilla vamos a definir un momentito 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 Mira, aquí está, mira. Los determinantes, ¿sí? Son palabras que acompañan a sustantivo, determinan a sustantivo, pero no califican. No confundamos con los adjetivos. ¿Qué es determinar? Ya, determinar quiere decir indica posesión, ubicación del ser, cantidad, etc. Como verás, en estos significados no hay idea de calificación. Entonces, semánticamente no es lo mismo, ¿no? Limitan, restringen al ser o amplían el significado del sustantivo. Si yo reviso, ojo, si yo reviso, si yo reviso en este caso, los significados no tienen nada que ver. Sí, aquí hay limitaciones, restricciones o ampliación del significado del ser, mas no quiere decir que califique, mas no quiere decir que califique. Si, la palabra que califica es el adjetivo, el determinante no. Ahora, esta es según la semántica. Aquí vamos a ponerle definición, de rojito ya, para que se... Definición semántica. No confundamos con los adjetivos. Por ejemplo, estos lápices, lápices sustantivo y estos está ubicando al ser lápices, ¿sí? Aquí vamos a ponerle la leyenda. Estos indica ubicación cercana del ser. Es decir, que estos lápices se encuentran cerca. Están a mi lado, unos centímetros. Entonces, estos lápices, estos lápices son míos. Y mira, ojo, siempre trabaja con el sustantivo, ya que determina el sustantivo. De repente puedo decir, mis lápices. Ahora indica pertenencia. Míos, me pertenece, son mis lápices. Entonces diré, mis, indica pertenencia. Pertenencia. Posesión. Es un posesivo, parece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Qué sí coincide con el adjetivo? La definición sintáctica. Actúan como MD. Es decir, modifican directamente al sustantivo. Actúan como MD, modifican directamente al sustantivo. Son modificadores directos. Por ejemplo, en la sala de Zoom, existen, o hay, varios alumnos. Alumnos es el sustantivo y varios, ¿ya? Es un determinante. Este es el determinante que lo voy a subrayar. Modifica directamente al sustantivo. Sí, modifica directamente al sustantivo. Entonces diré, varios es un MD. Determinante, ¿ya? ¿Ves? Vamos a ver. Y alumnos sustantivos. Sí, es que los determinantes son varios. Pueden indicar cantidad, posesión, ubicación. Sí, son varios, ¿no? O simplemente presentar como los artículos. El grupo de determinantes es un grupo grande, ¿no? De palabras. Pero siempre están modificando al sustantivo. Aparte de modificar, determinan. ¿Y qué es determinar? Indicar cantidad, posesión, ubicación. Eso es determinar. Para nada con ello yo veo calificación. Ninguno de estos califica. Por eso le decía, la única palabra que puede calificar el sustantivo es el adjetivo. Cada palabra tiene su significado y función respectiva, ¿no? Si bien es cierto, van a coincidir en la función. Los adjetivos también son MD, pero en cuanto al significado no es lo mismo, ¿no? Los adjetivos son calificadores. Los determinantes no. Brindan otra información, otro significado. Pero ambos siempre están ligados a su sustantivo. Trabajan con este sustantivo. Ya está, MD y me falta el criterio morfológico. A ver, aquí le ponemos, aquí nada más. Modifica el sustantivo guión. Sería definición sintáctica. Vamos a cambiar de color, ya. Cuando se dice que el determinante es un MD, definición sintáctica. Cuando indico el significado, posesión, ubicación, cantidad, ahí se semántica. Pero si digo que es variable, es una palabra variable, tiene morfemas flexivos de género y número, mira. Es palabra variable, tiene género y número, esto obedece a la definición morfológica, según la morfología. Esto ya es revisando el formato de la palabra. Si yo reviso la forma de la palabra, voy a encontrar una raíz o lexema y morfemas flexivos. Entonces, si yo encuentro en el formato a los flexivos, es variable. Por ejemplo, estas. La raíz sería S de este, ¿no? Esta. Mira, la A sí me da idea de género femenino. Y la S de número plural. Entonces, vamos a cambiarle color, ya. A los flexivos. Hay otro color. Este no. A ver. Ese no, pero el rojo ya no, pues. Naranja más allá. Aquí, chicos, escuchas un poquito de bulla. Todavía están trabajando. Ya en estos días deben terminar. Esta semana posiblemente ya acaben con estos muebles que están arriba ensamblando. En el segundo piso es la bulla. Estamos en espera de que acelere, ¿no? El trabajo y a partir de la próxima semana, sí, no, a ver, voy. Ay, sí, mira, ha sido así. Sí, Indira, aquí ha sido un cambalache. Desde el año pasado. Hemos tragado polvo, hemos escuchado martillazos, rompimiento de escaleras. Ha sido un caos total, sí. Nos hemos mudado de pisos. Ya en unos meses está lista mi departamento en el tercer piso. Hoy he sido un cambalache. He aprendido construcción, así que por algún consejo me preguntan. Mentira. O sea, de verdad no sabía nada de construcción. Yo estaba cero, era ignorante. Pero a la fuerza hemos aprendido. Tompe, atubos, mayólica. No sabía que era mayólica ni porcelanato, les conocía. Y esos baños. Es un campo, mis respetos a la gente que trabaja en construcción, ¿ah? A veces uno no sabe el oficio de las personas y uno cree que es sencillo, ¿no? Pero mis respetos, así que he aprendido un poquito de construcción en la casa. Sí, están construyendo acá. Ya deben terminar el depa de mi mamá, el segundo piso. Sí, están con los muebles, ensamblando las puertas. Ya falta poquito. Ya falta poquito para que se acabe la huella ese piso. Ya en el tercero no se va a escuchar mucho, que es mi piso, ¿no? El tercero, la mitad del piso es mío, mi depa. Ya falta poquito ya. También unos mesesitos más y ya me estoy mudando a mi espacio propio con tranquilidad. Mientras que levantan los demás pisos. Sí, hemos aprovechado la pandemia. Por eso, mil disculpas, chicos, por la bulla. Me pongo los audífonos para que la bulla no traspase. No me mudo de casa porque me pensaba mudar a mis primas. Pero con eso la reinfección del COVID es un poquito peligrosa, ¿no? Debemos, uno, infectarnos nosotros o también, pues, ellas temen que le llevemos el virus. Así que el peligro es por ambos lados. Como también, pues, la preocupación. Por eso es que no nos podemos ir ya movilizando a otro espacio. Sí, ya, ya, ya era hora que tenga mi depa. Sí, sí, ya, faltan mesesitos. Sí, ya estamos ahí viendo la situación de los acabados, básicamente, sí. Muy bien, bueno, no tan independiente, pero ya en otro piso, fuera del piso de mi mamá, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, volvamos. Estas, miren, la A y la S, ¿no? Raíz es A y S, la A, morfema de género femenino. Y la S, ¿cómo lo podemos? Jomita nada más, a ver. Morfema de número plural. ¿Qué está? A ver, no sé si entiendo. La A, mira, morfema de género femenino. la morfema de género femenino y la S vamos a ponerle punticoma aquí la S morfema de número plural de sinótono los flexivos, que a veces no trabajamos mucho en morfología porque no hay tiempo similar pasa en los posesivos mira, míos voy a considerar mi como una raíz o y S los flexivos aquí le voy a poner negrito para que se note ya está a ver la O morfema de género masculino aquí como y la S morfema de número plural ya está entonces sí, miren los en los determinantes sí están los flexivos presentes género y número o aunque sea uno de ellos por ejemplo si yo digo mis libros solamente la S plural no voy a encontrar género pero si digo míos mías sí voy a aprovechar esto mira para lo siguiente apocope así como vimos en los adjetivos recuerdas que indicamos que hay adjetivos que se apocopan bueno buen sí apocope es pérdida o omisión de sonidos finales pérdida o omisión de sonidos finales apocope similar pasa con los determinantes también hay apocope sí es más si se omite sonidos medios o intermedios síncope también existe ¿no? son ya fenómenos fonéticos que se dan dependiendo del uso de las palabras porque esto va a pasar cuando la palabra cambia de ubicación esto va a pasar cuando la palabra uno la usa antes o después y al cambiar de ubicación se obliga a que suceda este tipo de este tipo de fenómeno fonético ¿no? que vamos a ver justamente ahora a ver déjame notar ejemplitos para que veas aprovechando porque he visto en la dirigida preguntas así de ese tipo por ejemplo en el caso de mí o sin mis es otro fenómeno no es apocope lo peculiar es que no le encuentro quería mostrar el significado del diccionario pero me parece con con otro significado no es lingüístico sino con un significado médico ya a ver síncopa síncopa es omisión de sonidos de sonidos intermedios aprovechando aprovechando el ejemplo de míos míos o mías síncopa según la lingüística es su presión o pérdida de uno o más sonidos en el interior de la palabra por ejemplo míos y mis a ver yo puedo decir libros míos mira este míos es un determinante ojo determina el sustantivo libros solo que está después pero también puedo decir mis libros mira y qué pasó qué sucedió mira es la misma palabra ojo es el mismo posesivo solo que si yo uso en ubicación pospuesta solo que si yo uso en ubicación pospuesta es míos y en ubicación antepuesta es mis qué sucedió la o desapareció mira la o se fue se omitió en mis la o ya no está y resulta que la o está en la parte intermedia de la palabra entonces mis sería mis es a ver le ponemos la mayúscula creo para que se dice mis es un determinante que sufrió síncope o síncope eso eso puede pasar según como yo uso el determinante si digo libros míos amigos míos en ubicación pospuesta la palabra completa pero si digo mis amigos mis libros se omite la o y es un sonido intermedio de la palabra completa entonces síncope determinante síncope la apócope déjame que se me ocurre que se me ocurre de apócope es lo que estoy viendo aquí de apócope más se ve ya 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 está ya está ya se me ocurre de apócope a ver acá está de apócope es omisión de sonidos finales ya ya se me ocurrió porque además es con adjetivos pero también suele darse con determinantes a ver por ejemplo primero que es un numeral ordinal pero a veces se usa primer y qué pasó no la o desapareció mira que sería un sonido final depende cómo se usa yo puedo decir por ejemplo vi de esa serie el primer capítulo ya está bien o de repente leí hasta el capítulo primero mira si se pospone palabra completa si se antepone palabra que se omitió la o entonces apócope determinante apocopado si también mel también correcto chocolate es tuyos o tu chocolate sí y eso sucede sucede pues no es de repente un fenómeno extraño sino sucede por fonética no por eso que síncopa y apócope son fenómenos fonéticos porque se escucha mejor no decir de repente primer capítulo si está pues el determinante antes que decir primero capítulo y si está después capítulo primero se oye mejor que capítulo primer no similar pasa libros míos se oye mejor que decir libros mis que no se entiende no hay coherencia y si se antepone mis libros más no míos libros entonces la fonética me está obligando a que yo omita suprima sonidos que podrían ser finales que lo más común lo que es apócope no o si no si son sonidos intermedios que también es válido síncopa ya está entonces existen determinantes que presentan estos fenómenos apócope y síncopa sí sí existe sí se puede dar pero esto es básicamente por la ubicación antes o después del sustantivo y en hablamos en campo fonético o términos fonéticos ya está y según la lexicología ojo voy a ver si aquí entra un dibujito para que no se vea muy serio aquí puede ser según la lexicología ¿qué crees? ¿presenta inventario abierto o cerrado? ¿qué opinas? le vamos a cambiar el tipo de letra porque no es para títulos ahora sí pero como hay uso de aquí abierto dicen por ahí ¿seguros? ¿seguras? abierto es decir se van a seguir creando posesivos demostrativos numerales indefinidos se siguen creando es decir hay nuevos numerales han aparecido nuevos numerales en los últimos años no se van a seguir creando sí ojo demostrativos posesivos ya está la cantidad ya creada ¿se van a seguir creando artículos? ¿se siguen creando artículos? ¿hay millones de artículos? no hay una cantidad ya precisa limitada cerrada claro sí los posesivos demostrativos numerales ya hay una cantidad conocida no se siguen creando entonces según la lexicología el inventario es cerrado no está mira mágicamente entró todo toda la definición porque ya lo demás es más fácil mira entró casi todo solo espacio OPPT ¿ve está? aquí está el grupo que les mencionaba ¿no? cuando yo les decía que eran varios o muchos no me refería a la cantidad ilimitada sino a la variedad ¿no? los artículos es un grupo mira y dentro hay grupos los determinados o definidos y los indeterminados o indefinidos incluso los contrato los demostrativos aquellos que indican ubicación cercana o lejana del ser que son contaditos mira los posesivos aquellos que me dan idea de posesión pertenencia al ser mi mis tú tú sus sus nuestro nuestra nuestros nuestras vuestro vuestra vuestros vuestras su y sus mira los cuantificadores San Marcos llama a este grupo cuantificadores y a veces pregunta así como cuantificadores ¿por qué los llama a estos dos? mira que estoy señalando como cuantificadores porque están ligados a la idea de cantidad por eso estos indican cantidad exacta e inexacta pero cantidad al final pues hay un grupo que me da idea de cantidad exacta por ejemplo dos tres cinco diez que son los cardinales los ordinales primero segundo décimo el apocomple cuarenta y ocho años ¿cómo sería en ordinal? cuarenta y ocho es cardinal ¿ah? pero en ordinal orden sucesión que se usa en los aniversarios bastante que creo que se oye mejor ¿no? el uso de los ordinales cuatrigésimo octavo claro claro cuadragésimo octavo cuadragésimo octavo sí cuadragésimo octavo aniversario no o sea el lomo de años sí está bien cuarenta y ocho años pero cuadragésimo octavo sería el ordinal en aniversarios se suele usar los ordinales ya falta poquito para los cincuenta años es decir quincuagésimo aniversario ordinales los múltiplos también que aquí nos he enlistado por espacio y los fraccionarios o partitivos ahora aquellos que indican cantidad inexacta los indefinidos pero también es cantidad pues solo que es inexacto ¿no? por ejemplo muchas personas pocas personas varios jóvenes esas palabritas me dan idea de cantidad pero no con exactitud no sé cuántos son indefinidos ambos están ligados o relacionados a las cantidades cuantificadores ya está a esto me refería no me refería a la cantidad ilimitada de estas palabras sino me refería a la variedad porque son varios grupos que integran el término determinante comencemos rápidamente con los demostrativos aquellas palabras que ubican al ser en el espacio cuando digo lo ubican ¿qué quiere decir? que si el ser o sustantivo se encuentra cerca lejos o ni tan cerca ni tan lejos ubicación intermedia entonces según como yo ubico al ser usaré a estos demostrativos más se refiere al hablante también implica al oyente porque obvio hay una conversación un diálogo pero más con el enfoque del hablante yo hablante por ejemplo mi laptop está cerca de mí porque yo utilizo el laptop para el dictador de clases como tú también usas tu equipo celular laptop o tablet entonces mira si me refiero a mí como hablante emisora y mi laptop está aquí a mi lado yo diré pues esta laptop igual si tengo el celular a mi lado porque siempre estoy viendo los mensajitos si por ahí no puedo entrar por internet para avisar al tutor o cuando los chicos escriben por sus exámenes temáticos de colegio y hay que habilitar nuevamente el intranet estoy al tanto entonces mi celular está al lado de mí está cerca de mí por lo tanto digo este celular esta laptop estoy ubicando a estos dos seres o sustantivos cerca de mí y diré esta este de estos estas pero si mi laptop está descansando de alguna manera cuando ya la apago y no adicto clases porque si hago que descansa para que no se me logre se enfríe un poco la ubico lejos de mí tiene su lugar mi laptop y yo estoy en otro espacio entonces diré aquella laptop aquella laptop está apagada se encuentra lejos de mí o igual si decidí pues no sé lavar ropa o tender la ropa no sé o limpiar la fachada de la calle y pues no estoy con mi celular en el bolsillo sino lo dejo cargando de repente en otro espacio aquel celular aquellos celulares si están lejos se ubican lejos de mí pero si resulta que la laptop y el celular no están tan lejos de mí ni tan cerca un espacio mediano que nos separa intermedio usaré ese ese celular ese celular esa laptop si te das cuenta estas palabritas están ubicando al ser y se encuentran cerca lejos o más o menos cerca más o menos lejos no se usa porque sí sino si está cerca este esta estas estos lejos aquel aquella aquellas aquellos ni tan cerca ni tan lejos ubicación intermedia ese esa esas esos los demostrativos demuestran la ubicación espacial del ser o sustantivo generalmente se usa antes del ser antes del sustantivo se antepone al sustantivo pero también puede posponerse es decir ubicarse después no hay problema no es usual pero también ojo se puede usar después por ejemplo bueno aquí no he puesto a ver voy a poner aquí voy a agregarle ya un cuadrito un texto vamos a agregarle un ejemplito lo más común que uno va a encontrar es este estos casos de los ejemplos mira aquel mono este canguro ese delfín ese niño este niño si ubicando al ser esta foto está medio rara es muy nitida por aquí vamos a echar este sobre en ese buzo después 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 iremos a aquel cine antes del sustantivo ya cuenten todos los ejemplos pero qué pasa si uno dice mujer esa mujer esa mira sustantivo mujer y el demostrativo esa se encuentra después mira y eso ojo también es correcto no es incorrecto lo más normal es que yo diga esa mujer ya está bien y estoy ubicando al ser mujer en un espacio intermedio está a una distancia intermedia de mí está muy cerca ni muy lejos pero si yo digo mujer esa también es un determinante demostrativo pero varía un poquito el significado cuál es a ver claro después no se pospone yo puedo decir esa mujer o mujer esa esa mujer mira es un caso y otro caso que mejor lo voy a colocar en otra línea aquí mujer esa mira lo más normal es que el demostrativo se encuentre el determinante no antes se antepone el sustantivo pero existe un caso donde se pospone y se escucha mucho en las canciones donde hay reclamos de engaño infidelidad no si se mete con la mujer esa le dice no o la mujer aquella si bien es cierto uno está ubicando al ser de manera intermedia pero aparte de que aquí indicas la ubicación del ser también se indica desprecio hay un sentimiento despectivo entonces que se dice cuando el demostrativo se ubica después el sentido o significado es subjetivo de tipo despectivo es más sentimental más emotivo hasta con rabia diría yo en las canciones se escucha mucho eso donde el enamorado o la enamorada le reclama y señala a una tercera persona como causante de ese rompimiento amoroso o de esa relación mujer esa y pues tiene un sentido subjetivo humillante despectivo pero si uno dice esa mujer no ahí es más denotativo objetivo no es la ubicación exacta pero aquí yo no voy a notar ese desprecio ese desdén entonces que se dice cuando se usa en ubicación antepuesta que lo más normal el sentido es objetivo pero cuando se usa en ubicación pospuesta el sentido es subjetivo metafórico despectivo ahí claro ahí por ejemplo tú estás indicando nada más no esa mujer no porque posiblemente la mujer se encuentre a unos metros de ti ni muy cerca ni muy lejos y estás con una amiga conversando y la señalas esa mujer esa mía la esa que está ahí de cabello tal de peinado tal no y está señalando la ubicación pero a ver la mujer esa y también está ahí pero aparte de indicar la ubicación estás indicando tu desprecio hacia ella la mujer esa fue la causa aparte de ubicarla en el espacio está sumándole los sentimientos que tienes como emisor o emisora el desprecio el desdén entonces cuando se usa de manera pospuesta o después suele tener un sentido más subjetivo más emotivo eso no quita de que no sea un determinante demostrativo sigue siendo determinante demostrativo pero es más subjetivo despectivo hay cierto desdén en cuanto a la expresión del emisor ambos existen en ambos casos indico la ubicación solamente que en el segundo caso hay más subjetividad ¿por qué les digo esto? porque a veces en las preguntas se toman en cuenta poemas canciones y en los poemas y canciones sucede esto y a veces uno confunde ah me dijeron que los determinantes siempre antes sustantivo y si está después no es un pronombre demostrativo no ojo sigue siendo determinante porque está modificando a sustantivo mujer ahora si ya no está la palabra mujer y yo digo a mí es la diferencia dile a esa que se vaya ¿no? hay una balada antigua que le reclama al amor la esposa creo al amante o al marido del amante dile a esa que se lleve tus ropas que lave tus miserias y no sé qué más ya a esa ¿no? a Jala de Pimpinela que la he escuchado incluso en las películas peruanas estas que dan con cantos no hay bueno me gustan las etapas de la película peruana donde parodian las canciones y todo esto mira dile a esa que se vaya aquí si te das cuenta mira no hay no hay sustantivo verbo preposición pero no hay sustantivo mira entonces la palabra esa que le voy a cambiar de color para que notes la diferencia no está determinando es un pronombre y es un pronombre demostrativo no ha cambiado esto de lo demostrativo porque como palabra ubica al ser solo que ahora no está modificando determinando sino está reemplazando por eso le decía que vamos a aprovechar este tema para trabajar una parte de pronombres uy ya se me fue la PPT vamos a aprovechar el tema yo y de pasadita trabajamos pronombres clasificación para poder avanzar ya puede ser no creo que sí de esa canción en la versión modernizada vamos a ver si hay tiempo ya vamos a ver si no la próxima semana porque igual vamos a continuar la próxima semana con pronombres no creo que hoy termine todo entonces mira como pronombres sí sí loco de amor ajá no sé si la uno la doy yo he visto todas pero no me acuerdo cuáles pero sí hay una que incluso en Facebook la pasan a cada rato y la comparten porque gracioso peculiar como las actrices plasman la canción de Pimpinela ya está entonces mira pues yo le decía en las canciones en los poemas es interesante trabajar la connotación y la denotación más la connotación pero también las categorías sirven sirven mucho ¿no? para trabajar reconocer determinantes y pronombres o diferenciar ¿no? tener lo mismo ¿sí? se parecen en los tres casos ojo están ubicando al cera primer caso determinante pero la idea es objetiva segundo caso determinante pero la idea es subjetiva tercer caso ya no es determinante es un pronombre pero los tres son demostrativos mira lo común demostrativos ¿sí? sino que cambia un poquito el sentido y la función ¿no? aquí ya no se modifica sino se reemplaza pronombre así de peculiar son las palabras que usamos en la comunicación seguimos los posesivos son más sencillos estos sí son más fáciles ¿no? los demostrativos un poquito porque tienen el campo de objetividad subjetividad ¿no? y se suele confundir mucho con los pronombres los posesivos son más sencillos aquellos que indican pertenencia posesión del ser y también se relaciona con los participantes de un diálogo por eso que verás en los libros con el emisor el hablante con el receptor con ambos dicen ¿no? oye poseedor yo emisor yo emisor o emisora poseedor tú tú mira segunda persona poseedor él o ella ¿sí? es decir ¿a quién le pertenece el ser? eso se refiere si a mí me pertenece yo emisora si a ti te pertenece si a él o a ella le pertenece si a nosotros de manera mutua no nos pertenece a vosotros o a ellos y ellas a eso se refiere no solo usar yo mucho estos términos sino más el cuadrito de frente pero sí es cierto ¿no? y se vincula pues también al hablante emisor oyente receptor por ejemplo como emisora yo digo mi laptop mía me pertenece ¿no? pero puedo decir tu laptop tu celular tu tuyo ¿no? te pertenece o su celular de una tercera persona mira o si compartimos el equipo nuestra laptop depende de los poseedores en primera segunda es del emisor receptor y demás ¿ya está? ¿quiénes son los posesivos? mi para ambos mira masculino femenino mis para ambos tu masculino femenino singular y plural tus o sea tiene mucha diferencia por eso que le decís más fácil su singular tercera persona mira sus plural ¿no? aquí no hay mucha complicación en el de repente en el de varios sí ¿no? en varios poseedores nuestro nuestra masculino femenino singular nuestros nuestras plural mira nuestro vuestra masculino femenino singular vuestros vuestras masculino femenino plural el caso de su mira se repite por aquí su y su pero se aplica también en tercera persona plural mira ¿sí? sus y sus ¿sí? y no son muchos son pocos también recuerda que los posesivos también presentan estos fenómenos como la síncopa ¿no? míos ¿sí? míos mis ¿no? aquí por ejemplo no está el mío ¿no? tuyos también fueron palabras tuyas por ejemplo ¿no? a ver aquí ejemplito ella me prestó su vestido para ir a la fiesta mira su vestido indica posesión de este ser vuestras alegrías son también las mías mira vuestras alegrías las rosas de tu jardín están preciosas tu jardín te pertenece tuyo posesión siempre hay un sustantivo de por medio ya está repito lo ideal es que se ubique antes pero también puede ubicarse después vestido suyo que no es usual con el suyo más con el mío mía míos mías tuyo tuya tuyos y tuyas ¿no? no hay muchas complicaciones con los posesivos una banda que se tocan en la calle hoy todo hoy lunes todo se ha confabulado a ver vamos a esperar chicos unos segundos vamos a esperar unos segunditos ya que pasa una banda wow pero en ese caso ojo el posesivo tiene que estar al lado del sustantivo sí al lado ¿no? así literal antes o después antes o después al lado ¿no? y ese mío no está al lado del sustantivo está con un verbo mira claro muy cerca así ¿no? pero está con el verbo y si está con el verbo sería un pronombre un pronombre posesivo ah los posesivos también pueden ser ejemplo están con el sustantivo mira por eso por ahí yo elevaba la voz su vestido ¿no? vuestras alegrías tu jardín y si se encuentra después también ¿no? tiene que estar al lado del sustantivo necesariamente pero si está más allá y no ve sustantivo sino un verbo se convierte en pronombre sí también existen los pronombres ahí sí ahí sí ajá pero mira aquí en el primer caso ese sería un determinante ¿ah? en el primer caso mío sería un pronombre en el segundo caso ese es un pronombre mira demostrativo y mí sería un determinante posesivo sí es peculiar ¿no? por eso con mucho cuidado cuando contemos determinantes pronombres los indefinidos aquellos que corresponden ojo al grupo de los cuantificadores es por cantidad los indefinidos se llaman así porque con ellos no se conoce la cantidad exacta no hay exactitud en la cantidad no sé cuántos son ¿no? por ejemplo que a ver no sé si saben realmente la cantidad exacta de vacunados hasta ahora es un aproximado creo yo ¿no? porque no todos están yendo en sus fechas no todos están de repente cumpliendo con las dos dosis ¿no? por ahí he hablado con una amiga que es terapeuta y me dice la primera dosis nada más no es válida es como que no estás vacunado sí o sí tienes que tener las dos dosis yo me puse ante ayer y la segunda dosis ya me tocó ya fue casi casi mortal diría yo porque la segunda dosis sí me botó horrible depende de cada organismo ¿no? me dio fiebre me dio escalofrío la primera dosis un poquito de malestar pero la segunda sí fue fatal ¿no? el sábado estaba que volaba en fiebre pero ya para hoy estoy mejor ¿no? si no me estaría dictando pero miren por lo que escuché ya sé lo que les va a tocar a ustedes pronto ya como vamos que todo se está acelerando no creo que pase de enero ¿no? fin de año enero la vacuna es válida las dos dosis ¿no? y es efectiva después de la tercera semana según los médicos ¿no? ustedes dicen no es efectiva el día siguiente ¿no? me vacuné ya tengo mi dosis chévere voy a bailar todo si no el efecto se ve o tu sistema tiene demora demora en aceptar la vacuna que es el mismo virus ¿no? el debilitado y el proceso es tres semanas es el mismo proceso que se da para la segunda dosis ¿no? te vacunas a mí me vacunamos hace tres semanas y me tocó mi segunda dosis el sábado este sábado ¿no? te puedes vacunar antes sí te puedes vacunar antes pero no es el mismo efecto ¿qué es el efecto real? entonces espera tus 21 días para la segunda dosis y esperar tres semanas para que en este caso pues tu cuerpo reaccione por completo porque demora por eso que los los síntomas o secuelas diría yo son progresivos es decir el primer día que te vacunaron no sientes molestia casi nada en la noche nada más a partir de la noche avanza el segundo día es un poquito más la molestia el tercer día vuelve a bajar ya cuarto quinto día casi no sientes el brazo un poquito si está endurecido duele ¿no? pero no es pues como el primer día durante la noche pero el momento de tu vacuna no sientes el pinchazón nada más yo estoy normal he dictado en la tarde he trabajado en la noche si ya sentí los calofríos y ayer hasta el mediodía ¿no? después ya casi normal como hoy es al revés ¿no? uno cree el primer día me vacunan y me pongo mal no es en la noche o al día siguiente depende de tu organismo pero si te das cuenta yo no creo que exactamente tengan la cantidad de vacunados es un aproximado entonces pues si se puede decir que si ha avanzado regular ya están en los 38 creo 38 años entonces podemos decir muchas personas se han vacunado varias personas se vacunaron este fin de semana con la segunda dosis vi muchas personas en el lugar de vacunación asistieron ¿sí? otros mira otros ¿sí? participantes de este vacunatón de repente creo que esta semana no fue vacunatón ¿no? o de estos días de vacunación otros participantes mira entonces como no sé exactamente cuántos son uso los indefinidos pero siempre modifican al sustantivo generalmente se encuentran antes a veces después más a ellos si se le ve antes más ubicación antepuesta aquí una lista porque son más aquí no están todos sino los más usados por ejemplo algún alguno alguna algunos algunas en plural ningún ninguno ninguna y aquí se ve la apocope ¿ves? ninguno y ningún depende cómo se usó antes o después ¿no? alguno alguno también alguna ¿no? alguno sí depende de la ubicación la apocope ¿no? es un determinante apocopado mucho mucha muchos muchas poco poca pocos pocas todo toda todos y todas pero ojo siempre con el sustantivo otro otra otros tanto tanta tantos y tantas bastante y bastantes existe la expresión bastante siempre y cuando sea determinante porque esta palabrita la voy a ver más adelante como adverbio y me importa que sea determinante los famosos indefinidos ejemplito mira bueno aquí están combinando ya con los numerales es decir todos los cuantificadores así que este ejemplo lo vemos después para poder aprovechar con los numerales ya por aquí lo voy a botar a ver vamos o si no de repente a ver a ver solamente los indefinidos a ver ocho niños jugaron al fútbol ese atleta quedó en décimo lugar invitaré a mis dos hermanos y a cinco amigos aquí mira hay varios niños en la calle aquí están varios otros niños están en casa otros o si no ya sé lo que voy a hacer aquí le voy a agregar un texto rescatando solamente los indefinidos ya los numerales los voy a dejar y vuelvo a usar el ejemplo con los numerales que trabajamos numerales vamos a aprovechar los ejemplos vamos a aprovechar los ejemplos vamos a ver vamos a ver donde estaba varios varios niños ya puntos suspensivos me importa varios porque no sé cuántos son ya está ese sería un indefinido segundo ejemplo a ver otros niños están en la casa otros niños igual etc están en la casa me importa otros sigamos estoy leyendo el quinto libro muchas veces mira ya ajá también muchas mira muchas y alguna no muchas veces ahí está y muchas vamos a cambiarle de color muchas el otro es alguna historia también alguna historia escrito no muchas veces quiero escribir alguna historia ya alguna historia miren ¿quién más sería? he escrito algunos cuentos yo creo que se trabaja mejor así con textos ¿no? y comenzamos a encontrar a ubicarlos a veces el tiempo no nos permite pero sí con textos parece mentira se trabaja bastante aquí tengo textos y mira estamos ubicando a los indefinidos nada más que lo que más me importa tres amigas no ciertos errores ajá ciertos errores ahí está ciertos errores errores ya a ver ciertos lo que me comien la balita ajá ya está muy bien lo de rojito es decir varios coma otros muchas alguna algunos ciertos y ciertos son determinantes ya lo voy a lo voy a diminuir indefinidos indefinidos ya vamos a quitarle un poquito aquí el tamaño para que ingresen este es el actor de Ironman ya ya está vamos a disminuir el tamaño Ironman estamos girando Ironman a ver para que entre todo ya ya está entró ajá y esto me va a salir también para trabajar los numerales por ejemplo ya está chicos recuerden que los recuerden que los indefinidos también se llaman cuantificadores vamos con los numerales si esto vamos a voy no le he puesto los efectos vamos con los numerales ya los numerales son los cuantificadores que dan idea de cantidad exacta con ellos si observo cantidad exacta y no es como los indefinidos no muchos otros pocos no aquí si hay cantidad exacta se encuentran también antes o después del sustantivo la mayoría antes pero se puede dar el caso después no hay problema se escriben en letras eso sí se escriben en letras no en números y hay tipos de numerales por ejemplo los cardinales los que me dan idea de esa cantidad exacta uno dos tres cinco diez veinte siete treinta cuarenta etcétera aquí también hay una normativa cuando uno escribe los cardinales hay normativa bastante cuidado en San Marcos no pregunta mucha normativa unisí pero igual tenga cuidado esto también corresponde a la concordancia nominal porque recuerda que el determinante siempre modifica el sustantivo pero bastante cuidado los ordinales mira aquellos que indican orden lugar sucesión serie ¿no? por ejemplo los exámenes o simulacros que ustedes dan semanal o mensual hay puestos orden ¿no? primer puesto segundo tercero cuarto etcétera ordinales ¿sí? ordinales ¿no? o si vemos bueno ya terminaron las olimpiadas en las olimpiadas también los premios que se dan o los regalos o medallas que reciben los deportistas son solamente para tres lugares ¿no? primer puesto segundo y tercer puesto o tercer lugar ¿no? los tipos de medalla de oro plata y bronce el concurso de fansign también tiene tres ganadores ¿no? primero segundo y tercer puesto este haz cuenta que los ordinales se usan en o cuando me dan esta idea de orden sucesión puesto lugar los aniversarios también un aniversario obvio pues no hay la idea de puesto lugar pero sí orden primer aniversario segundo aniversario tercer aniversario cuarto aniversario décimo aniversario vigésimo y en los ordinales lo peculiar es aprender mira esa gran lista ¿no? el número uno o el primer puesto primero primera el segundo segundo segunda o el puesto dos ¿no? el puesto tres tercero tercera puesto cuatro cuarto cuarto puesto cinco quinto quinta hasta el diez creo que no hay problema puesto diez décimo décimo ¿cómo se dice el puesto número once? y es ahí donde se comete el error ¿cómo llaman al puesto once? incluso sus simulacros o prácticas tienen una enumeración ¿te han dado cuenta? hay un orden ¿sí? primera práctica segunda práctica tercera práctica las dirigidas también ¿no? décima práctica décimo primera ojo si la práctica es el número once el lugar once décimo primero aquí se le escapó la í mira décimo primero décimo primera que se puede usar junto o separado dependiendo ¿ah? o un décimo onceavo ya justamente a eso quería llegar y creo que aquí me alcanza el espacio aquí vamos a trabajar vamos a insertar un cuadrito ¿ya? pues es que no les paso yo mucho en presentación porque presentación demora más o no te deja trabajar cuadros secundarios pero creo que esto lo voy a agotar para aquí y para que se note mejor este cuadro de texto en el espacio blanco ¿ya? en la decoración no se va a notar aquí mejor ahora sí a ver ya si hablamos de lugar once lo ideal sería décimo primero en dos palabras o en una depende cómo se quiera usar ¿ah? porque la dos existe o si no un décimo ¿sí? más no mire lo pondré en mayúscula y rojo para que no lo olvides no onceavo ¿por qué no onceavo? onceavo quiere decir uno sobre once uno sobre once es la parte once de la unidad es como que tengo no sé un pan ¿no? y lo divido en once partes y un trocito sería pues la onceava parte ¿no? en número natural porque es un número fraccionario sería cero coma y algo pregunte ¿existe el puesto o lugar cero coma y algo? ¿existe cero coma y algo en lugar y puede a ver llegó en el puesto cero coma y algo cero coma y diez no no existe ajá ajá ah justo ya ya en el próximo semana les comparto encontré un video del xd hoy les compartí creo no sé por ahí me confirma si les compartí el xd tiene su video la muerte le han sacado le han sacado su video el xd tiene su video por ahí me confirman en el chat si ya les puse o no les puse no recuerdo pero si yo lo encontré en youtube el xd tiene su historia tiene su video ya antes le voy a poner le voy a poner famoso xd ya la próxima clase porque hoy no creo que el tiempo nos alcance tiene su video en youtube famoso el xd ya entonces mira o sea o es un error ¿no? porque es un error porque los puestos son números enteros puesto 1 puesto 2 puesto 3 puesto 4 puesto 5 etc puesto 11 si yo indico onceavo estaría afirmando que el puesto es 0 como hay algo y los puestos no son decimales ni fraccionarios la palabra onceavo sí existe pero no se usa como ordinal sino como fraccionario numeral fraccionario no es ordinal así existe la palabra pero no en este caso aquí no se permite onceavo sino ya en el siguiente que vamos a ver después que es el fraccionario ahí sí se puede usar porque me está indicando fracción similar pasa con el lugar doce ¿no? que también la gente confunde el lugar doce la gente dice doceavo y no error ¿sí? doceavo como ordinal no porque aquí estamos trabajando ordinales error lo correcto sería lo correcto sería décimo segundo junto o separado depende de cómo se use o duodécimo o duodécimo ¿sí? décimo segundo o duodécimo el lugar opuesto doce ¿sí? doceavo no es más hasta en los pisos ¿no? los edificios inmensos del centro de Lima o de ciertos distritos los rascacielos ¿no? tienen hasta el piso veinte yo he llevado cursos en el piso dieciséis piso quince obvio no voy a ir corriendo para las escaleras si no uso ascensor voy a asumir que un curso me tocó en el piso doce entonces le pregunto ¿no? a la le pregunto a la señorita señorita que recepciona en el edificio ¿voy al curso tal? ¿es cierto que se encuentra en el doceavo piso y se va a reír ¿no? me va a decir doceavo piso o sea bajo el sótano ¿no? porque ahí podría ser ¿no? no me dice decimosegundo piso o duodécimo piso claro debe ser debe sentirse a partir del piso seis cinco debe sentirse horrible entonces mira lugar número doce lo correcto debe ser ¿sí? decimosegundo junto o separado porque ambos aceptan el uso por igual o duodécimo ¿sí? o duodécimo ya está los famosos ordinales ¿no? que a veces los usamos incorrectamente porque la gente así lo pronuncia y como nosotros aprendemos básicamente oyendo ¿no? lo que la gente pronuncia queda pues ¿no? queda el error pero ¿se puede corregir? sí sí se puede corregir ojo yo no he dicho que no existe la palabra doceavo treceavo onceavo sí existe ¿ah? pero no son ordinales sino son fraccionarios también son numerales pero de otro tipo los fraccionarios este videito te explica justamente estos casos ¿no? estos casos que lo he escrito en el cuadrito de texto este video te explica vamos a ver si ojalá el tiempo lo permita pero el problema es el tiempo es cruel pero ya los videos demoro demoro la explicación no avanzo a plazo también dame un segundito para poder ya o si no hacemos lo siguiente ya para que no te aburras tampoco este videito es un poquito largo hasta el minuto tres pero lo voy a compartir por el chat por ahí lo vas a ir visualizando ¿sí? no lo voy a compartir yo por acá lo voy a compartir sin audio porque aquí hay bullas por eso ¿sí? entonces no vas a escuchar mucho el video ingresa ese enlace aunque sea hasta el minuto tres nada más hasta el minuto tres ¿sí? vamos a visualizarlo a ver yo lo voy a compartir sin audio porque aquí hay bulla ¿no? por eso cuando compartí el video si no había mucha bulla se podía trabajar mejor hasta el tres o el cuarto minuto máximo yo lo voy a compartir sin audio para que no haya curso con la bulla no no por eso no nada sin audio eso Perdón, profesora, pero no se escucha Profesora, no se escucha el audio del video Sí, chicos, el audio no lo voy a compartir por lo que aquí hay bulla, por eso, ¿no? Les voy a pedir que por el chat ingresen, ahí en el chat les he mandado el enlace y por el chat ingresas tú y te va a mandar a YouTube directamente, sí, ajá, sí, por la bulla que hay, ¿no? Cuando no hay bulla sí lo comparto normal, por eso nada más, sí, por unos dos minutos más de repente, sí, ajá. Gracias. 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 chicos a ver este vídeo es reconte interesante si tiene más de 10 minutos pero es como idea en españa este tío sabe bastante no pero interesante lo que expone si ya yo lo dejé en pausa en el minuto 5 y un poquito más pero si has revisado que dice el uso de los ordinales que hoy la gente pues ya tiende a decir lo que dice no el señor la planta 36 dicen y lo ideal sería trigésimo sexto pero ambos se aceptan decir planta 36 o planta trigésima sexta ya que para ya a partir de cierto numeral ordinal los nombres están ligados al latín entonces se requiere conocer del latín por ahí cuando les pregunte el apu cumple 48 años como sería el aniversario aniversario 48 bien aceptando que la forma más sencilla no pero la forma de repente culta sería cuadragésimo octavo pero por ahí y cuatrigésimo a cuatrigésimo no a eso viene de latín ya la formación de latín claro cuarenta y ocho abo si es incorrecto no eso no puede ser porque el abo me da idea de fracción el abo generalmente haba es idea de fracción donde sí coincide el abo terminación abo haba es un octavo el término octavo puede ser fraccionario o puede ser ordinal depende cómo se use no si por ejemplo uno esta cosa cuando yo solo con youtube ahora no todo está en youtube entonces las medidas también por youtube me dicen a utilizar un octavo de leche no para un pastel una torta un octavo de leche o un octavo de crema de leche un octavo en ese caso fracción no es lo mismo no en el caso del octavo si coincide a la terminación abo haba en ordinal y fraccionario pero si yo analizo en oración cambia el sentido un caso es fraccionario otro caso es ordinal ahora los ordinales no se suele usar abo haba no excepto octavo en lo peculiar no se dice cuenta los reyes los papas sí alfonso décimo por ejemplo que se le considera uno de los mejores exponentes o grandes exponentes en la formación del castellano también se le considera padre de la prosa española al rey alfonso décimo no pero y qué pasa con luis catorce luis dieciséis ya en este caso si ya la memoria me está fallando un poquito a quien se le llamó el rey sol a luis catorce o luis dieciséis ahí está ya lo he googleado ya a quien llamaron el famoso rey sol luis catorce no sí luis catorce no el famoso rey sol sí que lo ven ustedes en historia no el estado soy yo no el estado soy yo y mía luis catorce sí ojo se permite decir luis catorce y no de repente luis décimo cuarto es a partir del 10 es que se convierte ese ordinal en cardinal igual pasa con los papas ¿no? sí por ahí si no me equivoco está pío décimo Juan Pablo II pero también es decir si hablamos con las autoridades religiosas o los reyes a partir del 10 se permite el cambio del ordinal al cardinal hoy en el caso de repente ya no usamos reyes papas no mucho los términos no son muy comunes como antes hoy se usa pues más en aniversarios en puestos concursos eventos etcétera pisos ¿no? las dos formas ya que hoy no se exige ¿no? que uno tenga conocimiento de latín porque los ordinales sí tienen conocimiento en latín lo que les comentaba por ejemplo en dos años el APU cumple 50 años aniversario 50 la mayoría dice eso y no está equivocado está bien mira te das cuenta ese señor del video español está ligado bastante a la gramática española ¿no? que es el modelo que debemos seguir se puede decir aniversario 50 o también quincuagésimo aniversario y una idea pero como a quién se le ocurrió esa palabra tan complicada quincuagésimo ¿quién va a saber eso no? ya dice en latín esto es latín ¿no? entonces se requiere conocimiento en latín para la formación de los ordinales y eso es lo peculiar ¿no? de nuestra lengua que tiene una base en latín y en latín pues recuerda que no fue tan sencillo que digamos por aquí mira cardinal una comparación de cardinales ordinales mira uno primero en múltiplos no porque es justamente el número básico uno ¿no? en el dos si hay dos cardinal dos en ordinal segundo partitivo medio y múltiplo doble o duplo los múltiplos son aquellos que me dan idea de multiplicidad doble triple cuádruple quíntuple sextuple aunque a partir del seis también se ha omitido ¿ah? porque era un dolor de cabeza prenderse los múltiplos sextuple séptuple octuple nonuple decuple o decuplo mira once un decuplo trece tercio decuplo era pues un calambio el cerebro ¿no? entonces a partir del número seis se permite decir veces seis veces siete veces ocho veces nueve veces y así la comunicación que sea más sencilla pues porque tampoco la idea es que sea complicada ¿no? sino sencilla y se dé la comunicación los famosos múltiplos siempre están modificando la sustantiva por ejemplo comió doble pizza comió triple pollo recibió cuádruple premio los múltiplos existen ¿sí? observé quíntuple accidente ¿sí? y los partitivos aquellos que sí en la mayoría pero a partir de cierto número voy a ver la terminación abo mira once abo doce abo trece abo veinte abo la terminación abo es partitivo excepto octavo que en octavo ya vimos el caso que coincide como ordinal y partitivo pero el significado va a depender de la oración ¿no? pero la forma de la palabra octavo octavo coincide ¿no? ahora que indica depende mucho de la oración incluso cuando es partitivo se suele acompañar de la palabra un un cuarto un quinto un décimo o dos dos tercios o sea pero hay otra palabra más que acompaña para que se complete la idea del partitivo ahí está de dos sería medio de tres tercios o un tercio mira de cuatro un cuarto que también coincide mira quinto un quinto un décimo mira décimo o si no por allá pues a partir del once que es más sencillo por la terminación abo abo no dependiendo ¿sí? dependiendo del de la concordancia a ver los famosos numerales a ver apliquemos estos numerales con los múltiples y partitivos de más fácil no es tan complicado voy a copiar esto aquí que quedó pendiente para ya cerrar con los numerales y avanzar con el artículo para terminar mira todavía me falta terminar vamos a insertar un cuadrito ya a ver ubiquemos miren el mismo ejemplo o del ejemplo anterior ubiquemos ahora los numerales de frente la palabrita y el tipo ¿qué numerales? ¿no? uy a ver a ver a ver aquí aquí está este cuadrito que les comenté este cuadrito y este es el ejemplo ¿no? ya está a ver trabajemos con el ejemplito ubica los numerales los que haya ¿no? ordinales, cardinales, múltiplos, partitivos ajá los que haya a ver ocho ocho niños ocho ¿no? ocho sería un numeral aquí nomás numeral, cardinal determina la palabra niños décimo décimo lugar décimo sería un numeral ordinal y determina al sustantivo lugar ¿no? dos hermanos dos numeral cardinal determina a hermanos sustantivo hermanos al igual que cinco aquí ponemos ¿no? y cinco ¿sí? y cinco amigos es el mismo texto a ver vamos hay varios niños en la calle otros niños están en casa estoy leyendo el quinto ¿no? ¿sí? el quinto libro quinto de esa colección dice numeral cardinal incluso esa también es un determinante demostrativo pero me piden numerales nada más muchas veces quiero escribir alguna historia ahí no hay he escrito algunos cuentos solo lo saben tres amigas numeral cardinal tres amigas ¿no? numeral cardinal ¿ya? ciertos errores fueron cometidos por el primer niño primer determinado niño numeral ordinal ya está como les comentaba ese videíto ese videíto termina lo de ver en casa que está está interesante ¿sí? un poquito de normativa incluso y te explica por qué los ordinales son tan complicados ¿no? sí y eso que no hemos tocado la gran lista de sesenta setenta ¿no? septuagésimo monagésimo centésimo entonces sí tiene su ojo tiene su lado complicado y normativo con ese videíto para que refuerces un poco sobre los numerales ya está se acabó vamos rápidamente con el artículo y la dirigida o creo que parte de la dirigida y artículo vamos dejándolo ahí al final a ver vamos a avanzar la dirigida ya para poder trabajar a ver vamos y no jale el material ya a ver a ver vamos y la dos que es el artículo voy a retroceder la PPT para explicarte a ver vamos la primera una sí puede marcar y la tercera también ¿qué opinas de la primera y tercera? bueno y el artículo no 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 y se Pero me dice uno la A por ahí, vamos a ver. La 1 y la 3, si avancemos la 1 y la 3 para luego explicar la 2, la 2 la voy a ir dejando y así avanzamos. Sí, a ver, los determinantes se anteponen o posponen verdadero, algunos sufren apocope y síncopa, verdadero, también hemos visto eso, omisiones sonidos, finales o intermedios. Expresas características del pronombre, las características le corresponde al adjetivo, falso, no hay características. Posee género y número verdadero. Respuesta la A. La 2 todavía no, está fácil, aunque la puedo también responder y te puedo explicar luego. Vamos igual, vamos a ver, generalmente se pospone al sustantivo, no. Cuando yo digo la casa, la es un artículo, mira, y el artículo siempre se antepone, nunca se pospone, sí, el artículo, ojo, se antepone, nunca se pospone. Entonces, esto es un error. Sustantiva, categoría, sí. Bueno, con el sustantivo, obvio, no sea la sustantivación, pues porque ya es sustantivo, obvio. Pero sí convierte otras palabras en sustantivo. Por eso que le decía que yo al artículo lo separo, porque tiene sus particularidades, ¿no? Sí convierte otras palabras en sustantivo. Por ejemplo, esto le ponemos verdadero. Por ejemplo, el sí de las niñas. La palabra sí es un adverbio de afirmación. No es sustantivo. Pero cuando él califica, o perdón, determina, modifica, no califica. Cuando él determina o modifica el sustantivo, lo convierte a sustantivo. Y todo esto, el sí, me da idea de un sustantivo. El sí me da idea de un ser. Entonces, ¿qué pasó? Este artículo sustantivó al adverbio. Lo convirtió en sustantivo. Eso es cierto. Por eso al artículo lo llaman también sustantivador de palabras. Sí, sustantivador de palabras. Esa es la respuesta, no la ve. ¿Presenta un repertorio léxico ilimitado? No. Limitado. Porque los artículos son pocos. Tenemos cuatro definidos, unos cuatro indefinidos y los contratos. Son pocos, no son muchos. Se puede contabilizar. Entonces, limitado. Posee accidentes de número y persona, no. Género y número. Respuesta B de bueno. Sí, esta pregunta es de teoría bien básica. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Tres. Identifique el anunciado que presenta mayor cantidad de determinantes demostrativos. dos, dos y tres tras 13. ¿Qué marcas en las tres? Aquellos Tres Primeros Meses. ¡Tres. Es cómo decir aquellos meses, mira. Aquellos meses, estuvimos en ese lugar. Dos. 2. Rosemary sale todas las mañanas a correr en ese parque. Ese parque, mira. A ver, ese parque. 1. La fábrica aquella, mira. Aquella está después de termina fábrica. La fábrica aquella contamina el ambiente diariamente. 1. 2. Todos los fines de semana sale a montar bicicleta. Aquí no hay. Cero. Aquí no hay. Respuesta. ¿Quién tiene más? ¿Qué marcas? Ya lo resolví. La A. Ajá. La A. Ya está. Bien. Aquí en la 2 al lado le he puesto la justificación para que cuando repases tengas, ¿sí? Tengas cómo justificar, ¿no? Espero llegar al artículo hoy. A ver, vamos. 4. ¿Dónde hay dos artículos definidos? Ya esto, aunque sea esta, Pepita, quisiera avanzar, pero tiene más artículos. No sé por qué. A ver. Entonces, avancemos esta última, creo yo. La B. A ver. O hasta en las 5 nada más y corro, creo que explica el artículo. Ya. A ver. Los artículos son también ojo determinantes. La ubicación siempre es antepuesta. Eso sí, la casa, el libro, el niño, el gato, el perro, etc. Siempre va antes. Segundo, hay dos grupos esenciales, diría yo, de artículos. Los definidos. ¿Quiénes son los definidos? El, la, las y los. Ellos son los definidos. Pero siempre con el sustantivo. Ojo. Si no hay sustantivo. Si no hay sustantivo, ¿qué será? Pronombre. Siempre con el sustantivo. Si no hay sustantivo, repito, se convierte en pronombre. Y es más, en el caso de Eldin, de Tilde, pues. ¿Sí? Ya está. A ver, veamos. El jueves. Acá hay uno. Repasaré todos los temas. Ah, aquí hay dos. Ya. Ahora, no cuentes los artículos que son parte de nombres propios. Porque aquí no están actuando como determinantes. ¿Cuándo actúa como determinante? Cuando modifica. En el caso de los olivos y la molina, no son modificadores. Si no son partes de ese nombre. Así que aquí no voy a contar. Cero. Los turistas. Uno. Solamente uno. Definido, ¿ah? Porque de él también es un artículo, pero contracto. En estas vacaciones, todos se fueron de viaje. Cero. Respuesta. La. A. La. A. Ajá. Sí. Cinco. Elija la oración. Puesto que yo lo mando siempre el artículo al final, porque tiene su lado peculiar. Es interesante trabajar artículos. Sí, es interesante. Siempre lo mando al final porque se confunden mucho con las otras palabritas, ¿no? Trabajo lo demás y al final artículo. Cinco. Elija la oración que carece numeral indefinido. Muchos, pocos, varios, otros, otras. Etcétera. Recuerda que ellos son los indefinidos, pero siempre están modificando al sustantivo, no olvides. Mis alumnos estudian bastante, ya. Esto no es un indefinido. No es determinante. Bastante modifica el verbo. Y si modifica el verbo es un adverbio. Tenga cuidado. Los determinantes indefinidos a quién deben modificar al sustantivo. Bastante no afecta a alumnos, sino al verbo. Entonces, bastante es un adverbio. Ahí lo voy a colocar, ya. Así que la A se descartó. Faltan pocos días. Aquí hay uno, mira. Pocos días. Para el nuevo examen de la villa. Acá hay uno. Ese joven es el autor de muchos libros. Aquí hay otro. De física. Cualquier día. Cualquier día. Aquí está. Cualquier, mira. Cualquier día. Viajo al norte a visitar a mi familia. Cualquier día. Ajá. Respuesta. Dice carece. O sea, no hay. Aquí hay cero. Pues mira. En la A hay cero. No hay. No sé si me deje entender. En la A. Mis alumnos estudian bastante para el examen. Este no es un indefinido. Es un adverbio. Conclusión. Aquí no hay cero. En las demás hay uno, mira. Dice, elija la oración donde carece, ¿no? Donde no hay la A. Correcto. Donde no hay, ¿no? Y ojo que bastante también puede ser un indefinido. Hubo bastante gente. Pero aquí no está actuando como un indefinido determinante, sino como un adverbio. Seis. Bueno, da seis, siete. Wow. Ese es artículo. Yo creo que sí lo voy a dejar porque me falta explicar. Para que no haya problemas. La ocho sí podemos resolver. A ver, vamos la ocho. Para explicar artículos. A ver, vamos. ¿Cuánta alegría? Ah, aquí sí me faltó algo más. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Qué no saben los cuadros? No, que San Marcos considera. Es lo peor. San Marcos considera un enfoque. Pero lo peor es que ese enfoque es según algunos lingüistas, ¿no? No considera otro enfoque, ¿no? A veces se limita mucho. Eso es lo malo de San Marcos. Por ejemplo, en el grupo de determinantes solamente figuran los que te he indicado. Demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y el artículo. Y se acabó. Pero, ¿qué pasa con estas palabritas que llamo enfáticos? Ya, estas palabras son las que encabezan o participan en oraciones interrogativas y exclamativas. Esas palabras que, cuánta, cuánto, cómo, cuál, etc. Esas palabras que preguntan o exclaman. Se llaman enfáticos en oraciones interrogativas. ¿Ya? Ahora, estas palabritas también tienen doble conducta como los otros determinantes. Es decir, si determinan al sustantivo, son determinantes, ¿no? Enfáticos. Pero si no están trabajando con el sustantivo, son pronombres. Los famosos pronombres enfáticos. Y San Marcos solo los cuenta como los nombres. No los cuenta como determinantes. Y yo creo que ahí sí hay un error, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir... Ay, 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 a ver. Ya. No es lo mismo decir... Acá me alejo. ¿Qué hora es? ¿Qué es? No es lo mismo. El primer caso. ¿Qué hora es? Esta palabra que es un interrogativo enfático. Y está determinando al sustantivo hora. Entonces, ¿qué sería un determinante enfático interrogativo? Pero en el segundo caso, ¿qué es? No es sustantivo, mira. Solamente la palabra que y el verbo. Esta palabra que también es enfática, pero ya no es determinante. Es un pronombre enfático. Es un pronombre enfático. Mira la diferencia. Entonces, ¿por qué no tendría que clasificarlos como determinantes? Y San Marcos no los considera. Si tú ves su libro, su cuadro no está. Solamente están como pronombres. Yo creo que ahí sí hay un error, ¿no? Que debería de corregirse. Entonces, ¿cuánta es un determinante? Enfático exclamativo. Porque modifica el sustantivo alegría. Sí, solo que es exclamativo, ¿no? Esos niños es un demostrativo. Nuestro país es un posesivo. Respuesta a la C. Sí, respuesta a la C. Sí, repito. Este enfoque se me acuerda cuando nos está manejando. Para San Marcos, los enfáticos son pronombres. Y no, pues también pueden ser determinantes. Depende de cómo se usa, ¿no? Ya está. Y los artículos. Los estoy dejando todavía libres porque no he explicado del todo. Aunque sea en un par de minutitos, voy a explicar lo que se pueda. Y la próxima termino y avanzo con pronombres. Me parece que el verbo son tres semanas. Ahí es donde voy a correr un poquito. Para ya casi nivelarnos, ¿no? A ver. Vamos. El artículo. Como te comentaba, es un determinante, mira. La diferencia con los anteriores. O el resto. Esto no tiene significado. Y no sé si por aquí puedo. Aquí está. Esto me ayuda. Mira. Es una clase de palabra que no tiene significado propio. Según la semántica, el artículo no significa. Por eso yo les mencioné al inicio. Los determinantes, ¿qué hacen? Indica posesión. Indica ubicación en el espacio. Cantidad exacta o inexacta. Y otros presentan. Los presentadores son ellos, los artículos. Semánticamente son vacíos, ¿no? Si yo de repente digo las, los, el, unos, no hay significado. Entonces, se les considera presentadores del sustantivo. Como también actualizadores. No, porque justamente no ha terminado todavía el artículo, no hay mí. Por eso, ¿no? Voy a terminar de explicar el artículo para acabar la dirigida. Sí, justamente por eso. Entonces, mira, ojo, los artículos son palabras que semánticamente no tienen significado. Se les considera por eso presentadores. Y también actualizadores. Ya, eso de actualizador, yo lo he visto solamente en el LibrePres San Marcos. Si te das cuenta, este PPT que es de internet, no tiene ese término de actualizador. Y, ojo, sobre ese punto ya fue pregunta de la dimisión San Marcos. ¿A qué palabra se le considera actualizador del sustantivo? Artículo. Fue pregunta de teoría, ¿no? Y repito, ese término de actualizador, se puede explicar en clase, ¿no? Pero no figura tal cual en texto, mira, porque esto es internet. Este dibujito yo lo bajé de internet y me sirve para explicar. Pero no ves la palabra actualizador, mira. Ese término, ¿dónde está? En el LibrePres San Marcos. Ellos sí lo consideran. Y muchas veces en el examen de admisión preguntan tal cual de su libro. Así, literal, ¿no? Y lo mismo pasa en literatura. Los demás cursos sí, no sé, no tendría que averiguar historia, economía, que sospecho que es similar, ¿no? Pero en lenguaje a veces se rayas a Marcos. Y cuando son conceptos, definiciones, pregunta tal cual su libro. ¿Y qué se entiende? Porque sí tiene justificación eso. Eso no es una teoría incorrecta, ¿no? Por lo que no solemos explicarla mucho. ¿Qué pasa? El artículo sí sé que es un presentador. O sea, digo, la casa, el libro, el gallo, mira. Las maletas, los amigos. Y por ser un presentador siempre se ubica ante el sustantivo. Ahora, ¿qué se entiende por actualizador? Es como la actualización de tu celular. El celular, los últimos años, que se ha puesto cinco años ya, ¿no? Se actualiza solo. No te pide permiso. Antiguamente sí. Te decía, deseas actualizar tu equipo, sí. Y se dará en tal horario. Ahora no, de madrugada solo se actualiza. El WhatsApp también. El Facebook, ¿qué decir? Sí, pero hace unos años, Facebook también te pedía permiso para las actualizaciones. Lo mismo está pasando con la laptop. No sé si los que usan el laptop se han dado cuenta. Antiguamente la laptop te pedía permiso para actualizarse y tú le ponías hora y todo. Ahora no. Se actualiza solo. Y a veces cuando uno aprende, tienes que esperar. Te dice, estamos actualizando, espérate minutos. O uno dice, pero si yo no di el permiso, ¿no? ¿Y qué es actualizar? Es como que, es como que en este caso, muy bien. Si es cierto, los que tenemos laptop en mi casa a mí me sucede. A veces yo no di el consentimiento porque trabajo de repente los jueves todo el día. Y la actualización demora, eso demora. Y digo, uy, no, tengo que trabajar mañana. O tengo clases temprano. No es imposible que se actualice el día que no la uso, ¿no? O en el horario que no uso el laptop. Pero no, ya se actualizó solita. Y a veces me sé renegar porque se demora a emprender, ¿no? Pero, ¿qué es actualizar? Es como que recordar o que los datos sean del presente. Eso es actualizar, ¿no? Si mi programa es antiguo, se actualiza, se renueva. Y asimilar, ¿no? El artículo cumple ese rol. Por ejemplo, si yo digo los alumnos del anual 2, ¿a quiénes me refiero? Cuando digo los alumnos del anual 2, ¿a qué grupo? A ustedes. El anual 2, 2021 o 2021, como llaman. Mas no me refiero al anual 2, 2020. O anual 2, 2019. Porque en el APU siempre ha habido dos grupos de anuales. Y antes había hasta seis, ocho grupos de anual. Sí, mis tiempos eran seis anuales, ¿no? Seis aulas, ¿no? Entonces, no me refiero a mis tiempos, sino a este tiempo actual. Eso es actualizar. Si yo digo los alumnos de la promoción, ¿a qué me refiero? A los chicos de este año. No del año pasado. Ni del anteaño pasado. Es actualizar. La tutora, ¿sí? Me dio el pase rápidamente para compartir la PPT. Aquí me refiero cuando digo la tutora. A la tutora Miriam, ¿no? Es actualizar, ¿sí? Actualizar. Entonces, te das cuenta que sí cumple un rol de actualizador. Solo que a veces no nos enseñan de esa manera, ¿no? Pero sí, su rol es actualizar. Y mira, ojo, sobre ese punto, preguntó Samarcos en admisión ya hace unos años, ¿no? ¿Y qué más por ahí? Sí, es variable, obvio, como los demás determinantes. Tiene género, tiene número. Es de cantidad limitada porque son pocos y se puede contabilizar, ¿no? Hasta tres grupos hay, ¿sí? El grupo más conocido son los definidos. Estos, mira. La, los y las. Los indefinidos. Un, una, unas y unos. Se suman las formas contractas que son las fusiones de preposición a más artículo el y de preposición de más artículo el, al y del. Esas fusiones, contracciones, mira, contractos, al y del. Que ten cuidado que Samarcos cuando pregunta artículos también cuenta los contractos. Pero cuando la pregunta dice artículos, porque si la pregunta dice artículo definido, es este grupo. Si dice artículo indefinido, es el otro grupo, obvio. Entonces, si dice nada más artículos, también se cuenta esto. A las formas contractas. Este es el punto truco de Samarcos, por ejemplo. Cuando pide contabilizar. Cuando pide contar, a veces por este lado al alumnado, sí, los atrapa, ¿no? Porque algunos se olvidan de los contratos. Que tengan cuidado, ¿no? Esto lo vas a reconocer cuando revises material de CEPRE. Ahí se ve ese tipo de preguntas. Aquí está lo que te comentaba, que creo que ya el tiempo nos gana. Yo sí les puedo dar las claves y la próxima un detalle ya, ¿no? Sí, un detalle porque nos gana el tiempo. Este es el problema, ¿no? El profundizar es interesante, pero ya el detalle. Mira, aquí están los contactos. Revísalo, por favor. Te voy a mandar material. El caso de LO, ten cuidado, que la próxima semana hago así, tipo flash, ¿no? Un repasito. Mira, los casos de LO, que no confundas con el pronombre y corremos con pronombres. Ahí está, mira. Te le he puesto el gorila este para que te des cuenta. Mira, date cuenta. Artículo LO. Hay un videíto. Y si puedes, terminas. Igual yo lo voy a guardar esto para la próxima semana que termino de resolver. Y paso al tema de pronombres, que aquí está el material también. Sí, y trabajamos pronombres. Muy bien, chicos. Igualmente, cuídense. Mira, te los voy dejando. Me puse de tiempo.